¿Qué es la iniciativa de los chicos? Que no perdamos estas cosas y con este granito de arena poder ayudar a mantener ilusión, esperanza y que bueno, que los niños por lo menos sigan con eso, de creer estas cosas tan lindas. ¿Van a hacer un recorrido ahora por el centro? Sí, vamos desde acá, partimos por todo lo que es Sarmiento, tomamos 9 de julio, el centro, vamos a hacer una parada en pleno centro, 9 de julio, San Martín, General Paz y Lisandro de la Torre. Ahí hacemos otra parada como esta y bueno, ahí ya vamos a seguir nuestro recorrido hacia el cuartel nuevamente. Bien, bueno, Papá Noel te viniste para disfrutar con los chicos, nos vas haciendo regalos. Sí, la verdad que sí, ya hace el cuarto año que estamos trabajando en esto y bueno, es una alegría para los chicos también. Bien, y a propósito de alegría, ¿cómo se despide Papá Noel? ¡Go, go, go!